Tanto, güey, como otros años Es de mañana, güey Apenas iban abriendo los puestos Vamos, pues Ya, bajarle a la acción Flashazos, güey Cinco güidos, no mames, güey Nos van a barrer Confía en tu puntería Confía en mi puntería No confía en la puntería de los otros tres güeyes Buena deducción Ya esperamos suficiente Enemigos A 30 segundos Todo lleno de minas apestosas, güey Ahí está el primero Dos ¡Bárbaras! ¡Bárbaras! ¡Mucho de reaper! ¡Quieto! ¡Eso! ¡Oigo un gordito! ¡Mucho de reaper! ¡Eso! Eso. Pégralo. Oh, güey, me lo bajaste. Perdón, te lo quite. ¿Estás en el game, ya da, güey? Sí, güey. Ese pinche reaper. Hay un reaper que se quiere colar por atrás, güey. Pese. Tienes otra igual que tú detrás de ti, güey. Intentemos otra vez. Te lo mataron, güey. Eso. Es completamente funcional. Nadie puede esconderse de mí. La Basia. Aquí no puede acabar. Cuál es, güey. Cuál es. Estoy en Chanka. Agacha. Un changuito. Ah, sí. Un changuito. Ah. La batalla continúa. Un changuito. Un changuito. Un changuito. Un changuito. Un changuito. Un changuito. Oh. Ah, pinche ganso. Que te metes. Entra una nueva retadora. Rendezvous avec la mort. Desde Rosia con Amor. No se puede perder. No se puede perder. Me regalo para ti. Potenciada. Merci. Un bisote. Pondage tu. Pondage tu. Pondage tu. T acostumbrada. Tampoco. Tampoco. Cuando las pones se ponen. Tampoco. 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 Oh. Te moriste, Ana. Ah, van empujando la carguita Qué bien, no importa Una tella No puede esconderse de mí Chema, me quito Cállalo. Caíse. Ah, me lo quitamos. Cállalo. Nadie puede esconderse de mí. Cállalo. Déjame sanarte. Nadie puede esconderse. Cállalo. Cállalo. Nadie puede esconderse de mí. Impeñable. Quedan que tenga accedidos. ¡Los estaré vigilando! Nadie puede esconderse de mí. Cállalo. Déjame sanarte. Cállalo. Cállalo. Únete a ella. Arriba nos están cuidando. No está agüido. Ya casi se les acaba el tiempo. Cállalo. No. 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 ¿Se Association? Sí. Ni pelos güey. Resistimos bien. Ni pelos Esta partida yo creo si la guardo Creo que ha sido la mejor que he tenido con Widow Me lleve oro en eliminaciones Son cuantas 28 wey Y 8161 de daño 50% de precisión con la mira Hay más uno de cada dos Tienes encorplo ¡Tienes encorplo! ¡Tienes sencillos!